Hola amigos de Ultratelevisión, yo soy Charles Espectáculos y me encuentro con Diego Herrera. ¿Cómo estás? Bienvenido a Aguascalientes. Buenas tardes, bien. Ya estamos aquí listos para ir al macro de la mejor y pues contentos de poder venir a cantar aquí a toda la gente de Aguascalientes. Hoy es la primera vez que vienes para esta ciudad. Sí, efectivamente es la primera ocasión que venimos aquí a cantar a Aguascalientes y pues contentos, ¿no? Pues vamos a ver qué tal nos va. ¿Qué nos puedes platicar de tu material? Mira, ya estamos por estrenar segundo disco, estamos estrenando también Nuevo Sencillo ahí a dueto con la banda Tracalosa y pues muy contentos, ¿no? Esperemos que a la gente le guste mucho y que nos sigan apoyando. ¿Qué proyectos vienen para Diego Herrera y sobre todo un papá con una gran trayectoria, es una gran responsabilidad? Sí, pues viene, te digo, viene el Sencillo ya para cerrar el año y pues comenzar el año igual, ¿no? Trabajando, estrenando música y pues estar ahí en el gusto de la gente. ¿Redes sociales? ¿Cómo te tratan? Muy bien, estamos ahí en Twitter como arroba diego-h92 y en Facebook Diego Herrera, solamente página y pues está el canal de Remex Music en YouTube. ¿Algo más que quieras comentar a la gente de Aguascalientes que sigue tu carrera? Nada más, muchas gracias y pues cuando tengan oportunidad de verme en algún lado, pues no se lo pierdan para que me conozcan y pues se la van a pasar bien. Nosotros regresamos, esto es Ultra Televisión.